Ok, you think you're ready for this shit? I don't think so. We're ready. Eli Eli, diles. Blanco y Negro, presenta, junto con la serie Music International, The Music Hit Factory, come on. Oye David López, Marco Rodríguez y Juan Magán. Ok, a la fecha, that's right. Come on, get ready. Vamos a la playa. Ok, niña, tráete la toalla. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa, mira que calienta el sol. No olvides la toalla, la crema la pongo yo. Si mueve despacito, dale loca, muevelo. Hacemos como quieras. Ya dame tu número. Vamos a la playa. Ponte la canga loca. Si sientes calor, mami, vamos, quítate la ropa. Mulata, tu muecita, cuando el sol a ti te toca. Ya solo falta el ron para que tú te vuelvas loca. Vamos a la playa. 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 Te voy a tocar, te voy a tocar. Llámame y dime si te vas a dejar. Voy a tocar, te voy a tocar. Seguro, mami, que te vas a mojar. Te voy a tocar, te voy a tocar. Llámame y dime si te vas a dejar. Voy a tocarte, voy a tocarte, seguro mami que te vas a mojar Me voy pa' Barcelona donde encuentro niñas monas Que llevan minifalda y se excitan ellas solas No sé si tú conoces alguna sin ciudad de Roma Yo sé que las de aquí son mucho más bonitas Vamos a la playa 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 Ok niña tráete la toalla Vamos a la playa Te voy a tocar, te vas a mojar 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 Dimbabapéu Dimbabapéu Te voy a tocar, te vas a mojar